5 Thomas.exe captados en la vida real Número 1 Aquí podemos ver como un padre y su hija, luego de ver la serie animada Thomas la Locomotora, quisieron saber si el amable personaje de Thomas existe en la vida real. Ellos salieron en busca de dicho personaje, pero tras largas horas de búsqueda no hallaron nada al seguir buscando por los ferrocarriles y vagones, el padre pudo presentir que algo muy extraño estaba pasando, pues en dicho lugar pasaban cosas muy extrañas. Al percatarse de estos sucesos decidieron esconderse, pero algo lo sobrepasó a gran velocidad, según ellos se trataría de Thomas.exe, el tierno personaje que en esta ocasión lucía muy diferente a como solíamos recordarlo. Número 2 Un joven junto a sus sobrinitos salieron a caminar muy emocionados, supuestamente querían avistar la existencia de Thomas.exe. Al poco rato el video se torna diferente, pues podemos ver como el joven de la cámara recibe una llamada anónima con la foto de perfil de Thomas la Locomotora, pero con una apariencia tenebrosa, luego de contestar vemos que una criatura extraña empieza a hablarles por dicha llamada, es entonces que deciden correr muy asustados. En cuestión de minutos reciben otra llamada del mismo personaje, solo contestaron y colgaron para después huir como si no hubiera un fin. Se considera maldito. ¿Me ha llamado el teléfono? ¿Qué? ¿Paravozic Thomas Exe? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Suscríbete a mi삿orio! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete a mi canal! ¡No, no! Número 3. Aquí tenemos a un sujeto que en compañía de su amiga quisieron probar su nuevo dron y salir a grabar los hermosos paisajes de su alrededor. Solo pasaron minutos para ver cómo el dron grabaría un extraño y tétrico vagón pasando a gran velocidad. Los jóvenes muy asustados buscaron y miraron todos los posibles lugares donde podría estar, pero no encontraron nada. Es entonces cuando se darían cuenta que dicho vagón se trataría de nada más y nada menos que de tomas.exe no lo podían creer así que decidieron explorar la zona acercándose más y justo ahí es cuando esta extraña criatura reaparece y desaparece rápidamente entre los ferrocarriles. Luego podemos ver cómo la señal se va, pero al revisar las cámaras del dron, aquellos jóvenes confirman que se trataría de tomas.exe en la vida real. Número 4. Ahora tenemos a un youtuber ruso, el cual quería grabar la existencia de tomas y junto a su dron salieron en búsqueda de evidencia del supuesto tren. Muy emocionado empezó a grabar las zonas que más conocía. Pudo captar algunos trenes, pero al no tratarse de tomas, no le dio mucha importancia, así que siguió buscando. Es entonces cuando la cámara del dron empieza a fallar y a distorsionarse, justo aquí podemos ver cómo entre los ferrocarriles aparece el que supuestamente sería tomas.exe. El youtuber no lo podía creer. Al recopilar la grabación confirma haber visto tomas.exe en la vida real. yo lo chillimos. ¡Vamos a la aclaración correcta de buenas tardes! ¡Vamos ver el postcito del orden del Auto Safines! ¡Tap No es muy malo, porque es muy malo. Así, chicos, la cámara está en la... ¡Wow! ¿Veis? ¡Es Tomás! ¡Espera! ¡Es él! ¡Vamos visto su cara! ¡Es 100%! Número 5. Por último tenemos este video, que es de un youtuber que al igual que los anteriores quería saber si realmente existe Tomás La Locomotora, el personaje animado en la vida real. Este caminó por muchos ferrocarriles con la esperanza de poder encontrar en una de sus tantas búsquedas a dicho personaje. No pasó mucho tiempo cuando el joven casi es arrollado por un tren que pasaba a gran velocidad, pero luego podemos ver en segundo plano cómo éste empieza a correr desesperadamente, y luego nos daríamos cuenta por qué, pues esta vez no solo pudo grabar a Tomás sino también a Sonic.exe. El youtuber relata que estos personajes pasaron de largo a gran velocidad y apenas pudo cruzar la vía. En ese momento termina el video con la aparición del aterrador personaje Tomás.exe. Si te gustó el video no olvides dejar tu pedazote de like, y si eres nuevo por aquí suscríbete, te lo ordena Bartolito. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.